Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca sea. Por eso hoy vamos a hablar de problemas que tiene en Mercedes-Benz, que los mercedientos no quieren que sepas. Y aguas gordo, porque chance y tu corcholata va a estar en esta lista. Número 1, el Mercedes C230, del 2000 al 2007. Si conoces a Mercedes-Benz, sabes cómo está dividida por clases. Y en el caso de la clase C, o la clase compacta, es la clase de entrada a Mercedes-Benz. Por eso muchos la conocen como la cheap class, o sea, la clase barata. Pero no me malinterpretes, dentro de esta clase han salido unos Mercedes muy, muy buenos. Pero en el caso del C230, del 2000 al 2007, no podemos decir eso, porque la verdad, están horribles. Estos carros son bien conocidos por ser de baja calidad. Los interiores dejaban muchísimo a desear, a comparación de lo que nos tenían acostumbrados otros Mercedes de la misma clase. Y en serio, los plásticos se sienten muy corrientes. Las tapas de puertas están todas chafas. Y hasta la tapizaría de los asientos, no importa de qué material sea, se ve que no están bien hechos. Y yo entiendo que dices, pues sí, pero es la versión más barata. Yo sé, pero sigue siendo una marca premium, me lo estás vendiendo como un carro de lujo. Y por eso, tienes una expectativa que cumplirle al cliente. Además de esto, pues tiene problemas mecánicos, como ya conocemos. Primero, los solenoides de los ajustadores de los árboles de levas, fallan. Y si acaso no te ha fallado, no hay rollo, porque lo más seguro es que por ahí te va a empezar a tirar aceite. Y hablando de tirar aceite, también les encantaba tirar aceite en la transmisión automática, justo en donde se conectan los cables. La verdad, reparar ese tipo de fugas es una... Y como muchos carros de esta serie, tiene problemas con la cadena de distribución. Que si no la cambias en sus intervalos correctos, puede que estés cocinando una granada. En serio. Tu motor va a explotar y te va a dar muchos problemas. Y ya para acabar con esto, en el caso de los motores que venían con turbo, pues ¿qué crees? El turbo es conocido por fallar prematuramente. Y es que este Mercedes, la verdad, si lo hubieras comprado de nuevo, posiblemente te iba a dar muy buen servicio. Pero ya ahorita, no hace sentido los costos de reparación y mantenimiento con el valor del carro y el servicio que te va a dar. Por eso nos vamos a lo que siempre les digo. Un carro de rico viejo, te va a dejar podre, gordo. Número 2. El Mercedes E550 de finales de los 2000, es más o menos 2009 por ahí. Esta es la clase intermedia de Mercedes. Y aquí ya podemos ver lujito de de veras. En serio, son carros que cuando Mercedes se los propone, hace unas cosas muy, muy padres. Lamentablemente, entre el 2007 y el 2009, el E550 no tenía nada de bueno. Fue uno de los productos más malos que ha sacado Mercedes últimamente. Sobre todo por las cadenas de distribución. Y aquí el problema era que si tú eres un dueño bien, bien responsable, cuidas tu carro y le haces los cambios de cadenas de distribución en los intervalos correctos, posiblemente no te iba a dar problema. Pero el tema es que estas cadenas de distribución eran servicios que te podían costar arriba de los 3000 dólares. Entonces, mucha gente optaba por no hacerla. Con la excusa de que voy a ahorrar dinero, me voy a esperar, lo hago el mes que entra o lo que se te ocurra. Y aquí era donde empezaban los problemas grandes. Porque si se te rompía una cadena de distribución, lo más seguro es que se te iba a despedazar tu motor. Y ibas a tener que acabar consiguiendo otro. Ahora aquí, tu opción más confiable era ir a Mercedes, pedir un motor de repuesto para tu carro. Pero, ¿qué crees? Este motor te iba a costar un cachote más de lo que valía el carro. O sea, este es el caso perfecto de decir, me sale más barato tirarlo y echarlo a la chatarra que arreglarlo y seguirlo manteniendo. Número 3. Mercedes-Benz S430. Del 98 al 2003. La clase S, aquí ya estamos hablando de carrazos. La verdad, son productos muy buenos de Mercedes. Porque es su clase full size y en donde le meten más lujo. Y parte del lujo es meterle un montón de chingaderas novedosas. Que si el teléfono, que si los mapas, que si el Bluetooth, que si bla, 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 bla. Imagínate esos sistemas, pero a finales de los noventas, estás hablando que vas a tener sistemas muy modernos y muy innovadores para su época, pero que hoy sabemos que son un dolor de... Tiene tantas chunches y módulos y cosas acá que en los noventas parecía una nave espacial, pero que ahora lo único que te va a dar va a ser cada día más problemas. Ahora, aquí hay una oportunidad interesante, porque en general te digo, son muy bonitos y son buenos carros. Entonces, aquí es en donde tú te puedes meter en el predicamento de que si te compras un rompecabezas de 28 mil millones de piezas o te compras un Mercedes S430 de finales de los noventas, los dos les vas a tener que invertir muchísimo tiempo para terminarlos. Lo que sí es que te puedes dar una buena divertida con el Mercedes si lo tomas como hobby y si tú trabajas en tu propio carro, pues puedes entretenerte ahí buenas tardes, sobre todo huyendo de tu morra tóxica, güey. Lo que sí es que este tipo de autoproyecto solo se lo recomiendo a las personas que tengan mucha inteligencia emocional, porque en serio, si no estás preparado para esos trancasos, te va a volver loco, güey. Número 4. Mercedes GL320 CDI del 2008. La verdad, casi todas las trocas de la clase GL de Mercedes de finales de los 2000s han hecho sufrir a un montón de raza. Pero en el caso de la GL320 CDI, te podía dar otras ideas, porque agarra la onda, que es la plataforma de la GL que está muy bonita y es muy lujosa, y te estaban ofreciendo un motor diésel con muy buen rendimiento. Y es que para los que no sepan, Mercedes-Benz tiene algunos de los motores diésel más legendarios y más confiables de la historia de los motores. Por eso muchos llegamos a pensar que esta troca podía ser una buena idea. Y es que en serio, tenía un rendimiento y combustible que estaba fuera de este mundo. Y además, los que le saben, saben que este modelo en específico era como el clase S, pero de las SUVs. O sea, iba a venir cargado de todas las chunches y ching... Cosas novedosas que a todos nos encantan. Muy lujosas, muy bonitas, con motor diésel que Mercedes tiene muy buena reputación. Y al final, acabó siendo un tremendo fiasco. Todas las chunches y los gadgets y cosas novedosas te iban a fallar. Sobre todo, la suspensión de aire, que en serio, te obligaba a estar gastando lana y lana y lana solo para seguir manteniendo tu camioneta funcional. Además de eso, a estas camionetas les encantaba tirar fluido. Dije fluido porque no es de una o de otra cosa. Prácticamente todo lo que se podía tirar, se tiraba. Sobre todo el diésel. Además de eso, fallaba la transmisión, las cadenas de distribución, la caja de transferencia. Y la verdad es que el puro hecho de mantenerlas funcionando te iba a salir más caro que posiblemente tener novia y esposa al mismo tiempo. O te iba a salir más caro que tener un carro clásico arreglando en mi taller. Así que por favor, si pudieras tomar un consejo serio de mi parte, es que no te metas con las camionetas GL de Mercedes de finales de los 2000s. Porque te lo prometo, gordo. Te van a poner una arrastrada a ti y a tu cartera, güey. Bonus. El Mercedes CLA del 2013. Pues en adelante. El Mercedes CLA fue el intento de Mercedes para tratar de abarcar un público más joven. Pero ¿qué tienen los jóvenes que no tienen los viejitos? Dinero. Y esto dio un producto muy diferente a lo que Mercedes normalmente hace. Primero, es uno de los pocos Mercedes que vienen con tracción delantera. Porque como ya sabemos, las marcas alemanas Premium nos tratan de vender carros que tienen un manejo superior y que se sienten más deportivos. En este, pues les valió madre. No me alcanza, así que vamos a hacerlo tracción delantera. Además de eso, vamos a meterle un motor de cuatro cilindros turbo. Que sí, el motor es 100% de Mercedes. No comparte con otras plataformas de sus socios. Lo que no se puede decir que no comparte es la plataforma. Y aunque Mercedes nunca lo ha aceptado, hay muchos como mi compadre de Cars Latino que dice que es la plataforma del Nissan Sentra. Y la verdad, si los ves más o menos, pues sí tienen mucho parecido. Simplemente el otro tiene la carrocería de Mercedes, pero en el tren motriz se parecen mucho. Y es que sí, raza. Nissan y Renault comparten muchas piezas con Mercedes-Benz. Como por ejemplo, la nueva Pick-Up de Mercedes, que es prácticamente una NP300 con pieces emblemotas de la estrella de Mercedes. Ahora, los interiores. Si es el único Mercedes al que te ha subido, posiblemente los veas como que están chingones. Pero si te ha subido a Mercedes, sobre todo de los de las clases de lujo, las clases deportivas, vas a saber que esta es una porquería llena de plástico. Ahora dices, bueno, está con madre. Un carrito de Mercedes un poco más barato, que sí están bonitos y son atractivos para el público joven, que no traemos tantos billetes. Pero, ¿el costo de mantenimiento y refacciones? Ah, no. Ese sí es de Mercedes. Ese sí es costo de refacciones y mantenimiento normal. Ahí no hay descuento, gordo. Y luego, aparte de eso, fallan. Primero, los inyectores. Son conocidos por tener problemas que se tapan, que tienes que estarlos cambiando y tienes que estarles dando servicio. Las transmisiones, se conoce que tiran fluido. Y los turbos, también fallan. Pero la cereza del pastel es que en el exterior tiene tanto plástico, que si acaso tienes que hacerle algún ajuste, tuviste una colisión, aunque sea leve o algo así, vas a cambiar una pieza, va a ser casi imposible que lo dejes alineado. Porque, en serio, con una cosita de nada, ya se te movió toda la ch... Por eso, este Mercedes lo puse en el bonus. Porque, pues, no sé si sí es Mercedes o no es Mercedes. Pero de que no es muy buen producto, no es muy buen producto. Hazme caso. Número 5. El Mercedes C300 2015. Sí, ya es el tercero de clase C que sale aquí. Y es que, en serio, este Mercedes está aquí porque es considerado uno de los peores carros de lujo usados que te puedes comprar, güey. Más o menos lo pudiéramos comparar con el BME 60, que ya sabes que es un dolor de... El punto del C300 2015 es que salió bien malo desde nuevo. Tuvo más de 13 recalls o llamados a revisión de la fábrica porque le salían un montón de problemas. Unos muy chistosos. Como, por ejemplo, traían un sistema bien fresón que en caso de una colisión lo detectaba y mandaba mensajes de emergencia que se los transmitían a las autoridades para que fueran a buscarte en donde habías tenido tu accidente. El tema es que el sistema ese por un pedo de software no le atinaba a dónde estabas. Entonces, posiblemente, iban a llegar todos, pero a otro lado mientras tú te quedabas ahí vaciándote, güey. Además de eso, el módulo de combustible. Si se aflojaban las líneas porque nada más traían un flare simple y no un flare doble o un avellanado, pues estas empezaban a tirar combustible por todos lados y te podía ocasionar que tu carro se incendiara. Lo bueno es que si no te incendiabas, pues te salvaste de esa, pero sí iba a fallar tu bomba prematuramente. El eje trasero se le aflojaban unos tornillos y podía hacer que se bloquearan andando, cosa que lo más seguro es que iba a hacer que te partieras toda tu mandarina, gordo. Tenía problemas con las bolsas de aire y esta no era como la staccata de Honda que en caso de un choque no se abrían. No. Estas ibas andando y de la nada te explotaban en el hocico, gordo. Imagínate el madrazo, no manches. Y la cereza del pastel y esta es una cosa que estaría bien interesante si te pasa a ti en la vida real. Es que el panel del techo venía pegado y el pegamento fallaba. Sí. Entonces de repente tú podías ir manejando y tu techo salía volando para atrás. Y es que como ya les he dicho mil veces, por favor agarren este consejo en serio. Un carro de rico viejo te va a dejar pobre. Y si te gustó este video, vete a ver toda la serie completa. Déjanos tu like, comenta, comparte y ya te la sabes.